Bueno, amplia agenda periodística este martes, nos ocupamos ahora de Juntos por el Cambio y un nuevo encuentro. Exactamente, se podría decir la previa de una reunión importante que se va a desarrollar la semana que viene. Decíamos la previa porque en este caso se reunieron los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora. Estuvieron en este encuentro Gerardo Morales, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, también Miguel Ángel Pichetto, que vemos en pantalla, por el peronismo republicano. Maxi Ferraro, de la coalición cívica. Y Federico Angelini, que asumió recientemente como presidente del PRO después de la renuncia de Patricia Bullrich. Gerardo Morales, decíamos el presidente de la Convención Radical, también fue de la partida. ¿Por qué decíamos la antesala? Bueno, porque el objetivo es, por un lado, mostrar unidad dentro de la coalición opositora, teniendo en cuenta el ruido que hubo, sobre todo durante la última semana, con la decisión de la RETA de convocar elecciones concurrentes. Esto es elecciones simultáneas, las nacionales, con las de la Ciudad de Buenos Aires, pero con urnas y sistemas diferentes. Esto generó la reacción, sobre todo, de la ladura del PRO. Sabemos que la ladura del PRO, y cuando hablamos de la ladura, nos referimos a Patricia Bullrich, que es precandidata, también a Mauricio Macri, que sigue en el exterior. Sí, se oponían a este desdoblamiento. Y en realidad, porque tienen un candidato, se oponían al desdoblamiento, porque perjudica a Jorge Macri, que es el candidato de la ladura del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos, además, que Horacio Rodríguez Larreta tiene sus candidatos. Se habla ya de la posibilidad de que se decida, finalmente, por Fernán Quirós, el ministro de Salud, pero en la Ciudad de Buenos Aires también está en carrera Martín Lustó. Y esto es lo que incomoda, sobre todo, al PRO, que pretende que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo únicamente amarilla. Esta es la interna en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay otras internas. La de Mendoza viene fuerte también, se partió juntos por el cambio en esa provincia. Y la Nacional también viene difícil, porque lo cierto es que están en carrera Patricia Bullrich, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, también. Sabemos que María Eugenia Vidal hasta el momento no se ha bajado, aunque dicen que probablemente tomaría una decisión en los próximos días. Y también, claro, Gerardo Morales, que tiene aspiraciones de ser el candidato de Juntos por el Cambio a la Presidencia de la Nación. En el medio hay diferencias también sobre los acuerdos políticos. Los acercamientos de la aladura con los libertarios se está incomodando mucho a la coalición cívica, lo ha dicho Elisa Carrió. También a Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que no ve con buenos ojos los puentes que está atendiendo Patricia Bullrich, no solamente con Javier Milay a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires con José Luis Esper, que sabemos, ha dicho, está en diálogo permanente con algunos dirigentes de la coalición opositora. Hoy la reunión de los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, PRO, UCR, Coalición Cívica y Republicanos Unidos. La semana que viene, otra reunión. Dicen con los referentes económicos de la coalición para analizar la situación económica en el país, pero lo cierto es que también van a estar los precandidatos y el objetivo también es hablar de la estrategia electoral opositora en este contexto electoral. Repercusiones, Vero. Maxi Ferraro hablaba con nosotros hace minutos y esto decía... Finalizó la reunión, queríamos saber, bueno, lo que se ha tratado, teniendo en cuenta, bueno, quienes han participado de aquí de Juntos por el Cambio. Sí, la verdad que tuvimos una reunión muy productiva con Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto y Federico Ancelini, que se conectó de manera virtual y es el actual presidente del PRO, donde evaluamos la situación social y económica del país, estamos preocupados por la gravedad que estamos atravesando en este momento y es por eso que tomamos la decisión de convocar para el próximo martes a todos los economistas de Juntos por el Cambio que trabajan en cada una de las fundaciones para evaluar la situación actual del país y por supuesto también solicitar reuniones de Juntos por el Cambio con diversos sectores productivos y económicos y del mundo del trabajo. ¿Se puede hablar de un acuerdo entonces de tipo programático en materia electoral o económico que se ha buscado aquí en este encuentro? Sí, yo creo que se fortalece la unidad del acuerdo programático dentro de Juntos por el Cambio, por supuesto no desconocemos la intensidad que podemos tener en algún tipo de debates, pero el trabajo que vienen haciendo las fundaciones es muy serio y responsable y que creo que eso va a quedar evidenciado el martes próximo. El nivel de tensión que se había generado o que persiste en materia interna fundamentalmente por la decisión del jefe de gobierno del tema de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo queda eso plasmado teniendo en cuenta este encuentro? Bueno, yo creo que está saldado, lo hemos dicho nosotros de la coalición cínica, el jefe de gobierno ha respetado la ley, el código electoral de la Ciudad de Buenos Aires y es importante que bajemos las intensidades, que nos podamos concentrar en fortalecer la unidad y la amistad política, la unidad del acuerdo programático y que vayamos a un paso competitivo, seria, responsable y respetuoso entre cada uno de los precandidatos. El ala más dura del Perú parece estar con cierta sintonía con algunas palabras de mi ley, ¿cómo ven ustedes esto fundamentalmente en temas económicos? Yo creo que esa discusión está saldada, que los principales precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio dijeron que juegan en esta cancha que es la coalición de Juntos por el Cambio, así lo manifestó Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto, así que creo que nos tenemos que concentrar en la grave situación que hoy vive el país y en hablar principalmente de los problemas que atraviesan millones de argentinos. ¿Pero cómo ven ustedes que haya un acercamiento a mi ley? ¿Puede haber algún tipo de acuerdo? Juntos por el Cambio fue muy preciso en eso y ya se ha pronunciado la mesa nacional.